Voy a luchar hasta el fin, por mi Madrid. De blanco quiero vestir, para ganar a la Madrid. Hay que ganar a la Madrid. Voy a luchar hasta el fin, por mi Madrid. De blanco quiero sentir, para ganar a la Madrid. Hay que luchar, para ganar a la Madrid. Voy a luchar hasta el fin, por mi Madrid. De blanco quiero sentir, para ganar a la Madrid. Hay que luchar, a la Madrid. Para ganar a la Madrid. Hay que ganar a la Madrid. Hay que ganar a la Madrid.